Cada vez que recuerdo tu voz, obviamente me arropa el miedo Solo quiero saber dónde estás, en el infierno o en el cielo Cada vez que recuerdo tu voz, diaria siento que muero Pero ahora que ya tú no estás, a quien le voy a decir te quiero Da mucha pena cuando se va a un ser querido que nunca volverá y que se ha llevado tus latidos Pasan los años y siempre quedamos heridos, tratamos de vivir pero nada tiene sentido Estamos claros y sabemos nadie es eterno, pero duele cuando un hermano cae al infierno Hay muchos que no pueden soportar la pena y se cortan las venas porque saben que será eterno Una agonía de saber cómo está, pero te matará más que no lo verás jamás Tu vida nunca tendrá tranquilidad, a veces se te olvida pero chocas con la realidad Literalmente si la vida es así, hoy puedes estar bien pero mañana morir Quisiera saber a dónde voy a morir para burlarme de la muerte y nunca pasar por ahí Cada vez que recuerdo tu voz, obviamente me arropa el miedo Solo quiero saber dónde estás, en el infierno o en el cielo Cada vez que recuerdo tu voz, diaria siento que muero Pero ahora que ya tú no estás, a quien le voy a decir te quiero Vive la vida y disfrútatela con gana porque no sabemos si de este mundo partes mañana Olvida la vanidad que tanto te afana porque nada traiste y sabe que te iré sin nada A la muerte no se le aplica el calma, solo es un empleado que trabaja con las almas Almas boribundas que deambulan por el mundo y si no están con Dios en el infierno la descarga Sé que duele cuando muere un ser, muchos serán de Dios, otros serán de Lucifer El diablo te engaña aunque no lo puedas ver, te esperará por ahí y nunca escaparás de él Al menos que tú te arrodilles ante Dios, que te dé vida y salud, aunque no lo entiendo yo No, es que no lo entiendo, no, una persona tan buena dime por qué se murió No, 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 no ¡Gracias!